Fluye en mí, Espíritu de Dios, fluye en mí, Espíritu de Dios, fluye en mí. Espíritu de Dios, fluye en mí, Espíritu de Dios, haz tu obra en mi vida. Haz tu obra, Espíritu de Dios, haz tu obra en mi vida. Haz tu obra, Espíritu de Dios, fluye en mí, Espíritu de Dios, fluye en mí. Espíritu de Dios, fluye en mí, Espíritu de Dios, fluye en mí. Espíritu de Dios, haz tu obra en mi vida. Espíritu de Dios, haz tu obra en mi vida. Haz tu obra, Espíritu de Dios, haz tu obra en mi vida. Haz tu obra, oh, Espíritu de Dios, haz tu obra, haz tu obra en mi vida. Espíritu de Dios, haz tu obra, oh, Espíritu de Dios, haz tu obra hoy, Señor, en mí. Banda del cielo, Banda del cielo, Banda del cielo, tu poder. Sanando, tocando, liberando hoy, Señor, nada se opone a tu poder, Jesús. Espíritu de Dios, haz tu obra en mi vida. Haz tu obra, Espíritu de Dios, haz tu obra en mi vida. Haz tu obra, Espíritu de Dios, Señor, hoy necesitamos de ti. Dile, Señor, hoy necesito de ti. Hoy necesito de ti. Vamos, levanta tus manos, dile, Señor, necesito de ti. Necesito de ti, Señor, necesito de la fuerza, necesito de la fuerza de tu amor. Hoy en mí necesito de ti. De la fuerza de tu amor, de la fuerza de tu amor. Señor, obrando en mí, necesito de ti, Señor, con tus manos poderosas, con tus manos poderosas, sobre mí. Jesús, necesito de ti, Señor, con tus manos poderosas, con tus manos poderosas, sobre mí. Necesito de ti, Señor, con tus manos poderosas, con tus manos poderosas, con tus manos poderosas, con tu amor. En mi vida Haz tu obra Espíritu de Dios Haz tu obra Haz tu obra En mi vida Haz tu obra Espíritu de Dios Manda en el cielo Tu poder Aquí estamos Oh Señor Buscando tu voz Buscando de ti De todo corazón Señor de Dios El Señor yo quiero más Yo quiero más De ti De la fuerza de tu amor De la fuerza de tu amor Obrando en mí Yo quiero más De ti La fuerza de tu amor Obrando De la fuerza de tu amor Obrando en mí Yo quiero más Yo quiero más de ti Señor De la fuerza de tu amor Obrando en mí Tócame Señor Tócame Señor Tócame Señor Con tu poder Tócame Jesús Tócame Jesús Tócame Jesús Con tus manos poderosas Tócame Jesús Tócame Jesús Tócame Jesús Tócame Jesús Con tus manos poderosas Tócame Jesús Tócame Jesús Tócame Jesús Con tus manos poderosas Tócame Jesús Tócame Jesús Tócame Jesús Es tu poder Orando en mí Es tu poder Orando en mí Tócame Jesús Tócame Jesús Es tu poder obrando en mí en este momento Tócame Jesús, tócame Jesús Es tu poder obrando en mí Trayendo libertad a su obra en mi vida A su obra, Espíritu de Dios A su obra en mi vida A su obra, Espíritu de Dios Gracias Señor, te damos gracias Señor Tú eres bueno, Espíritu de Dios Es tu obra en mi vida A su obra, Espíritu de Dios Cerca estás de nosotros Señor Cuando te invocamos, cuando te llamamos Cerca estás Señor, cuando te llamamos Cuando te llamamos Levantamos Gracias por ver el video